Hola amigas y amigos, hoy les voy a enseñar a hacer esta galera acá les muestro como el tipo de cartón que usé acá usé un cartón de las cajas de T de las cajas donde viene el T ese tiene que ser un cartoncito blando bien blando, bien maleable esta galera se puede utilizar para algún muñeco pero si la hacen en un tamaño mas grande también puede ser para un disfraz de una persona que es lo que vamos a necesitar? voy a necesitar un compas, el cartón y que voy a hacer? voy a medir el contorno de la abertura que necesito en este caso yo usé 7 cm para marcar esta parte de adentro un circulo de 7 cm entonces con el compas marco el tamaño para hacer un circulo de 7 cm y voy a marcar el circulo del medio que va a ser nuestra abertura para marcar el ala del sombrero mas o menos en este modelo dejé unos 2 cm de aquí a acá unos 2 cm y medio, 3 cm y voy a marcar un circulo mas grande entonces acá va a haber dos circulos el mas chico que va a ser la abertura y el mas grande que va a ser el ala del sombrero a la parte del circulo mas pequeño le voy a hacer unas pestañas esto va a ir luego pegado en la parte de adentro mientras estamos hablando yo que hago? le voy a poner un poco de cola escolar si? para, ay espero que salga para que? para primero fijar esta parte del sombrero entonces voy a poner, puede ser cemento de contacto también entonces voy a poner un poco de la cola escolar de la plasticola y voy a dejar que se vaya oreando solamente para apoyar esto y que tenga un agarre antes de poner la silicona en las pestañas voy a esparcirlo un poquito ahi esta que voy a hacer ahora? voy a medir voy a cortar otra tapa tambien de 7 cm en este caso para ponerla aqui arriba lo que vamos a necesitar es medir con la cinta con nuestra cinta métrica vamos a medir todo el contorno si? del circulo que va a ser este... donde va a entrar la cabeza y en este caso que es de 7 cm y un poquito mas tal vez voy a marcar acá me da 22 cm y medio el total de la circunferencia entonces voy a hacer un rectángulo donde voy a marcar los 22 cm y medio le voy a dar la altura que yo quiera en este caso yo hice de 6 cm y a eso le voy a agregar una pestaña acá al costado para agarrar este... las dos partes para unir las partes y acá arriba también le voy a agregar un centímetro mas para hacer ven? hago cortesitos la pestaña de la parte de arriba donde va a ir apoyado y pegada la tapa de arriba del sombrero una vez que tengo esto con... cinta de mascarar si? es que con las que pintamos las paredes y ponemos... al pintar las paredes ponemos para dividir una zona de otra voy a apoyar en el margen que tenía marcado que voy a centrar bien que quede bien el tamaño del tamaño real y voy a apoyar mi cinta uniendo las dos partes si? acá voy a cortar esta parte para que se vea bien ahí uní y queda formado un tubo un tubito ahí está entonces pongo esta cinta de mascarar que también es conocida como cinta de papel una vez que tengo esto voy a acomodar hacia adentro mis pestañas ahí está si? y voy a apoyar esta parte lisa sobre el sombrero el ala del sombrero la voy a centrar bien por todo el lugar que había marcado anteriormente por el círculo que había marcado para que quede bien agarrado ven? ahí como yo hice orear un poquito la plasticola entonces aquí ya este agarra bien y me va a permitir poder pegar tranquilamente la parte de las pestañas de abajo con mi cola de con mi silicona perdón que es lo que voy a hacer vamos a limpiar un poco acá y voy a ir en las pestañas en la parte de adentro voy a ir poniendo acá voy a ir poniendo en una parte solamente para que no se vaya a secar este las demás partes que todavía no voy a utilizar voy a poner bueno acá no se pega bien por lo que lo estoy haciendo rápido ustedes eso ya lo saben entonces voy a ir pegando ven voy a ir poniendo silicona aquí ven voy poniendo silicona y voy pegando voy a ir pegando voy a ir pegando esto se debe hacer con mucha paciencia este con tiempo para que esto por ejemplo la plasticola pegue un poquito este agarre mejor esta parte entonces me cuesta menos a la hora de poner la silicona en las pestañas voy a poner más silicona en las pestañas que me quedan y voy a seguir pegando las pestañas al tubo del sombrero se ve? espero que se vea bien ahí pongo silicona silicona y pego ven? ahí queda bien agarrado por afuera queda así y me faltaría acá acá también yo puedo si quiero puedo agarrar y poner también un poquito más de silicona para que quede mejor agarrado esta parte a ver ahí está lo refuerzo con la cinta y ahí ya quedaría listo que me faltaría solamente la parte de arriba que vendría a ser la tapa vamos a medir bien se fijan que quede bien armado el círculo y simplemente en esta parte que tengo las pestañas voy a poner también silicona bien caliente todo alrededor ahí está bien caliente la silicona y voy a apoyar la tapa tratando de que coincidan los bordes con el círculo que ya habíamos medido al principio ahí está tratamos de que coincida bien ahí está y queda lista la forma del gorrito para armar la galera yo en este caso simplemente le pase un acrílico con color si ustedes quieren pueden también forrarlo con una tela si así que eso ya depende de ustedes espero que les haya gustado que hayan aprendido a hacerlo rápido y que comenten y pongan ok si les gustó nos vemos en el próximo proyecto entonces vamos a ver vamos a ver